Saludos, soy Freddy Krueger y antes de que vayan a dormir, permítanme contarles mi historia. Prepárense para adentrarse en los oscuros recovecos de mi mente y descubrir cómo nací y me convertí en el maestro de las pesadillas que soy hoy. Mi historia comienza en un periodo de oscuridad y sufrimiento. Durante la Navidad de principios de la década de 1940, mi madre biológica, Amanda Krueger, trabajaba como enfermera en el hospital psiquiátrico Westing Hills. En un giro trágico del destino, quedó atrapada accidentalmente en la división de criminales dementes del hospital durante las festividades. Allí sufrió horrores inimaginables a manos de los pacientes. Durante días vivió una pesadilla de la que nunca pudo despertar y quedó embarazada como resultado de las atrocidades que padeció. Así nací yo, Frederick Charles Krueger, un niño que llegó al mundo marcado por el sufrimiento y la oscuridad desde el momento de su concepción. Fui dado en adopción al señor Underwood, un hombre alcohólico y abusivo que continuó infligiéndome dolor en mis primeros años de vida. Mi infancia fue un tormento y mis compañeros de escuela se burlaban de mí, apodándome el hijo de cien maníacos, recordándome constantemente mi turbio origen. Con el tiempo, empecé a mostrar signos perturbadores en mi personalidad. Comencé a terminar con la vida de animales pequeños y desarrollé una obsesión por cosas perturbadoras. Fue entonces cuando formulé mi filosofía retorcida, que llamé el secreto del dolor. Sostenía que sólo aquellos que dominaran el dolor podrían aplicarlo a otros. En mi vida adulta me casé con una mujer llamada Loreta y juntos tuvimos una hija llamada Catherine. Nuestra familia vivía en Elm Street, 1428, la misma casa donde crecí y donde escondía a mis víctimas. Yo trabajaba en la central eléctrica local, donde atrapé y terminé con la vida de más de 20 niños del vecindario. La policía no podía resolver los casos y los periódicos me apodaron el acuchillador de Springwood. Mi hija era apenas una niña cuando los niños del vecindario comenzaron a desaparecer y ser encontrados sin vida. Fue entonces cuando mi esposa Loreta descubrió mi cuarto secreto en el sótano, lleno de herramientas de tutura y recortes de periódicos que documentaban mis horrores. Cuando intentó hablar, terminé con subir adelante de nuestra hija. En 1966 finalmente fui arrestado por todo el mal que había hecho, pero debido a un error en el allanamiento, todas las evidencias se descartaron y fui liberado en 1968. Después de mi juicio, mi madre biológica, Amanda Kruger, se desvivió en la misma torre donde había sufrido tanto. Esa misma noche, los padres del vecindario decidieron hacer justicia por sus propias manos. Me buscaron y me encontraron durmiendo en el sótano de mi casa y fue en ese momento que decidieron prenderle fuego a mi casa y quedarme vivo. Pero en ese momento de agonía, los demonios de los sueños se presentaron ante mí y me ofrecieron la inmortalidad a cambio de sembrar el terror en los sueños de los demás. Acepté su oferta y así me convertí en el monstruo de las pesadillas que todos conocen. Desde entonces, he acechado los sueños de los adolescentes de Springwood, causando estragos en sus vidas y alimentando mi poder con cada víctima. Mi sed de venganza es insaciable y mi legado persiste en las pesadillas de quienes osan cerrar los ojos. Así es como nació Freddy Kruger, el maestro de las pesadillas. Les deseo dulces sueños. Ahahahahaha!